Esta es la vista que algunos viajeros a la Copa del Mundo podrán tener. Se trata de la vista que ofrecen hostales en lo alto de las favelas de Río de Janeiro. Ante el excesivo precio de los hoteles, estos lugares están siendo una respuesta al caro hospedaje en las ciudades mundialistas. Aquí los viajeros podrán tener las mejores vistas de Río y pagando solo la mitad del costo de una habitación de hotel para el mundial. Hay habitaciones comunitarias y hasta suites privadas. Todo depende del presupuesto. Para conocer más de este boom de los hostales en las favelas de Brasil visitamos la comunidad del Alto Villigal. Ahí Luis Suárez, quien atiende uno de los hostales más exclusivos de esta favela, nos explica. Tenemos un piso que es cuarto colectivo, colectivo con 8 camas. La noche está a 80 reales y tenemos cuartos privados que está a 250. También tenemos un cuarto privado deluxe que está a 300 reales. Y para la Copa del Mundo, ahorita los precios están a 300 reales, un cuarto colectivo de 8 camas y 900 un cuarto privado y 1.100 por el cuarto deluxe. Aunque pareciera que estos precios son caros, solo basta revisar el costo de un hotel en las playas famosas de Río de Janeiro como Botafogo, Copacabana o Leblón durante el mundial, para entender por qué ha crecido el fenómeno de los hostales en las favelas. Río de Janeiro es tradicionalmente la tercera ciudad con el hospedaje más caro a nivel mundial, solo por debajo de Nueva York y París. Pero ahora en el mundial, los precios son irreales. Hasta 10 mil pesos la noche. Dos meses. Por lo menos cuando yo llegué aquí, creo que habían por lo menos unos tres, cuatro y ahora hay por lo menos unos 15. La mayoría hostels y este es el primer hotel más o menos de lujo, como Jico Boutique, como es ecológico, con un padrón diferente, más alto. Pero también hay hostels, así como mochileros. Pero el hotel donde trabaja Luis no es el único. Enfrente, también en la cima de la favela Villigal, por lo menos hay otros dos con vistas impresionantes. Uno de ellos es el que construye el brasileño Rodrigo. Lo ha levantado con los ahorros que juntó trabajando como chef en España. Aquí un hostel que se llamará Dalaje. Y aquí va a ser un bar, restaurante. Bueno, un sitio para eventos, para festas, cumpleaños, lo que sea, claro. ¿Cómo está siendo el movimiento de los hostels aquí en Villigal? Bueno, yo creo que el momento es este, de tres años para acá, con esta historia de pacificación y ahora el turismo está en alta. Y es un sitio muy guapo, ¿no? Que se puede mirar prácticamente todo el año de janeiro. Aunque el precio de una habitación durante el mundial en los hostales también será tres veces más caro, aún así sigue siendo una opción barata de hospedaje, aunque su ubicación alejada los hace poco céntricos. Y para subir y bajar de lo alto de las favelas, el viajero deberá aventurarse por transportes alternativos. El fenómeno de los hostales en las favelas está proliferando también en otras sedes mundialistas. Desde Río de Janeiro para El Universal, Alberto Torres. ¡Gracias! ¡Gracias!